Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Rápidamente vamos a la campana, vamos a ver qué energía tiene para ti la espiritualidad. Aquí tenemos a Mursi, yo no sé por qué él se pone en esa posición de patitas arriba, es muy gracioso. Miren lo que es eso, es muy gracioso. Voy a tratar de que ustedes vean la lectura. Ahora sí, va a campana, Ser Divino, por favor, la frecuencia de la campana es una frecuencia muy alta. Le digo por los nuevos, es una energía de alta frecuencia, de alta vibración, que lo que hace es, ¿cómo les explico? Es materializar más que nunca la espiritualidad dentro de esta energía que estamos compartiendo tanto ustedes como yo, ¿sí? Clara del Oriente, les presento. Mursi, Clara del Oriente es mi guía, es una gitana de Triana, Sevilla, España, ¿sí? Yo soy medium de incorporación y me pongo a hablar y no sé por qué me pongo a hablar. Soy medium de incorporación, recuerdo las vidas pasadas y una de ellas fue justamente en ese lugar. De más está decir que he viajado y he estado recordando. Fue maravilloso cuando llegué a Sevilla y reconocí lugares, situaciones, bueno, es muy lindo. Justo ayer puse un comentario en la comunidad de la reencarnación y una señora me puso que no creía en la reencarnación. Cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera. Siempre les digo cada uno a su ritmo y a su evolución y en su momento, ¿sí? Estamos en varios escalones evolutivos cada uno de nosotros. Lo más importante que hay que aprender es que hay que respetar el ritmo del otro. Ahora, yo no le contesto nada, simplemente quizá por eso sale esta conversación. Cuando una persona tiene la capacidad de poder hacer viajes astrales y tiene esa mediunidad tan extensiva, ¿no? Ostensiva también de incorporación y que puedo tener una visión, una perspectiva mucho más amplia que la mayoría de las personas, sencillamente yo no vengo acá a hablar por teoría, sino por práctica, ¿sí? Muy bien, ahora no sé por qué tanto langa-langa, que yo generalmente no lo hago. Si a ustedes les interesa comentarios o las historias mías como médium, yo siempre les dejo en la casillita de descripción. Hay un enlace para los videos que están perdidos en el canal, pero que los hice con mucho amor, de frente, contando las experiencias de una médium y de vidas pasadas, reencarnación, mil guías, cómo fue mi evolución y cómo son los síntomas y qué hay que hacer cuando alguien de tu familia tiene estos síntomas, que muchas veces, lamentablemente, aún no se ha entendido que es una mediunidad descontrolada y se la practica o se la diagnostica como problemas mentales. Ahora sí, va campana. El mensaje será para alguien de ustedes, así que por eso yo simplemente respeto lo que la espiritualidad quiere hablar. Ahora sí, va campana y va la lectura para ustedes. Energía para amistad divina, por favor. Mensajes. Comentarios. Guía. Muy bien. No se olviden de suscribirse, de compartir el canal. Le doy gracias a los suscriptores del canal. Muchas, muchas gracias. Estoy hablando ahora sí porque la carta no está saltando. Ahí saltó. Qué linda carta. El rebelde. Sí, la carta de Aries. ¡Oh, oh, por favor! Esto viene así. Te vas a revelar, te vas a revelar de una situación que te tiene bastante nerviosa, con mucha culpa, y vas a salir airosa, ¿no? Vas a celebrar algo. Guau, fuerte esa energía la siento, ¿eh? Con mucho impulso. Yo detesto esa carta de la culpa, porque la culpa es una situación muy normal en el ser humano, ¿sí? Que paralizas a la persona, paralizas. Y tú no tienes que sentirte culpable por nada ni por nadie, porque las consecuencias de tu vida las vas a tener que redimir solamente tú. Y las consecuencias de los demás vas a ser de los demás. Ahí está, exactamente. Vas a tener, vas a dar un salto, vas a dar un salto casi que diría cuántico, ¿sí? Porque vas directamente a terminar una situación de vida, de tu vida, ¿sí? Estas energías son de tu vida en cualquier área. Vas a terminar una situación de vida tuya, pero muy conectado con, digamos, con el proyecto de tu propósito de vida. Para comenzar ese proyecto, ¿sí? Tú terminas, acá en el pasado, terminas con esa culpa, cortas esa energía, te liberas de cadenas, ¿sí? Y te impulsas hacia adelante con esta energía de iluminación, con este fuego que te impulsas. Pero lo más importante de esta lectura es que te conectas con tu yo superior, con tu poder, con tu ser divino, ¿sí? Te conectas con tu ser divino y a partir de ahí es que comienza, digamos así, un ciclo nuevo. Yo podría decir que es casi que de cero, ¿sí? Un ciclo de cero que comienza para tu vida. Ah, ok, me dice Clara que para el amor, dos cartas para el amor. Vamos a ver qué significa esta energía, cómo se refleja en el amor, ¿sí? Saltó tu energía, un amor verdadero. ¡Qué bonito! Aquí está el amor de su vida. Si tú eres soltero o soltera, te llega un gran amor, ¿sí? Con mucha pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. ¡Wow! Si tú ya tienes a tu personita especial, digamos que viene en una situación con situaciones de, como te dije antes, de una necesidad de poner las cosas en su lugar para que ese amor pueda fluir, ¿sí? Para que ese amor pueda convertirse en un amor hermoso que probablemente sea así. Vamos a pedir las otras, déjelo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Futuro del amor, por favor. ¡Uf! Quierase a sí mismo primero. Respetándose a sí mismo, usted se vuelve más atractivo. Bien. Si tú ya tienes ese amor, si tú tienes una relación con tu conexión especial, que es un amor verdadero, puede ser que esté pasando por una dificultad en este momento, ¿sí? Nuevamente viajes y cartas de lejos, ¿sí? Personas de lejos, cartas, comentarios, mensajes, viajes. Es una persona fiel, déjame decirte que es una persona fiel. Puede ser que tengan o hayan tenido alguna crisis importante, pero no es nada que sea fulminante, ¿sí? Por eso dice, Clara, que cuando te respetas a ti mismo un poquito más, te vuelves más atractivo, ¿sí? Porque cuando la persona, digamos, pone los límites, alguien llega a tu casa, me dice, Clara. Alguien llega a tu casa, una persona fiel, un mensaje, un viaje, o tú te mudas, o tú comienzas un nuevo ciclo de vida. También puede ser un nuevo amor, un verdadero amor, un amor que comienza de cero. Vamos a pedir más información. Es una persona fiel, una persona que va a ser un aliado para ti. La carta de la muerte y la carta de la estabilidad. Repito, hay algo que se termina para siempre y algo nuevo que comienza estable. En la economía, por favor, clarifícame la economía. No me sale nada que tenga que ver con la economía aquí. La economía y la finanza, por favor, dos cartas para la economía y las finanzas. En la lucha, en la economía, en la lucha. En la lucha, tienes mucho sentimiento de carencia, un sentimiento de carencia en cuanto a la economía, que debes cortar con esos patrones limitantes. Pero en la economía vas a celebrar algo. Por eso yo veía algo estable, algo que concluye y algo que se convierte en estable. Algo que termina, algo que muere. Que tú estás luchando como reina de bastos. Algo que tiene que ver con el trabajo para algunos. Que te sientes culpable. Pero vas a buscar la decisión propia tuya. Es algo que te cuesta tomar decisiones porque tienes esos pensamientos limitantes en cuanto al dinero. El dinero es una energía. En la medida en que tú te limitas a esa energía, la energía no fluye. Sencillamente habilita que fluya. Así, decrétalo y se termina. Acá hay algo estable. Hay algo que se rompe, que comienza como un nuevo amor, como una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. Un mensaje que llega, una conclusión de algo que se libera. Hay una liberación brutal. Un trabajo constante y seguro. Un trabajo muy disciplinado, diría yo. Lo importante aquí es saber que... Ok. Que sea lo que sea que estás viviendo. ¿Por qué? La restricción. Los días de la alegría. Los días de la alegría te dicen que cortes con esas restricciones. Te acabo de decir que tienes como limitaciones mentales. Ahí tienes como que los angelitos vienen a abrirte la mente. Creo que... Ah, no. En la otra lectura habló de abrir la mente. Pero esta carta habla de que tú no quieres... Es como que te sientes negado o negada de ver algo que está delante de tus ojos. Delante de tus ojos. Ellos te quieren traer alegría. ¿Sí? Que es esta alegría. Este fuego, esta pasión, este recomenzar. A ver si lo ven bien. Ven que este payaso va cantando y va energéticamente explotado. ¿Sí? Esa es la energía que tienes que recuperar. Porque bajo de eso está la sombra. ¿Sí? La sombra. Los sanadores divinos vienen a... A curarte. ¿Sí? A sanarte. Bueno, estoy sacando muchas cartas. Estoy mareando. Pero vamos a hacer... Vamos a rebobinar. Aquí hay algo que se concluye. ¿Sí? Que se libera uno. El ángel de la fuerza. Hay una restricción muy mental. Muy... De los pensamientos. Que estás en la sombra. Sin embargo, la energía dice que... Que tengas fe más que nada. Porque alrededor tuyo hay personas que te van a auxiliar para que... Por ejemplo, si es un amor. Ese amor es una persona fiel. Es una persona fiel. Una persona que quiere algo serio contigo. Estable. ¿Sí? Pero quizás sos tú la que está muy a la defensiva. Esta persona quiere inclusive hasta un matrimonio. Y con eso le digo todo. En cuanto a la gratificación que yo pedí del mundo. Y de la cuestión... Habla de viajes. Habla de casas. Puede ser mudanzas. Puede ser matrimonio. Y te mudes con el amor de tu vida. Con esta persona que acabas de conocer. Que hay mucha pasión. ¿Sí? Siempre, siempre, por favor. Toma una decisión que sea la que a ti te favorezca. En cuanto... Porque dice que te quieras mucho. ¿Sí? Que lo dejes estar si la cosa no funciona. Porque rápidamente esta sensación de culpa se retira de tu... Tu existencia. ¿Te leí el ángel de la fuerza? Creo que no. Dice... Acciones complicadas pueden derrumbarte o hacer que salga lo mejor de ti. Esa es tu fuerza. Una fuerza aparentemente débil, pero de una firmeza impresionante. El ángel de la fuerza. Tú eres fuerza pura. Conéctate con tu poder interior, ser divino. Porque las cadenas... Fue lo primero que Clara me dijo. Libérate de cadenas. Cadenas es todo aquello que te imposibilita avanzar. Por ejemplo, la culpa. Cadenas es todo aquello que tú te sientes incapaz de potenciar. Y tú tienes toda la potencialidad porque te conectaste con tu ser divino y con tu poder interno. Toda persona tiene la capacidad de superarse. Tú tienes que... Tú tienes esa fuerza y vas camino a eso. Así que ahora ser divino, despierta y te doy la orden. La orden, sí. Sé que no soy quien, pero te doy la orden porque no soy yo, sino que es Clara del Oriente. Y no lo digo por sacarme la responsabilidad. Es que así funciona este canal, ¿sí? Clara del Oriente te dice avanza y avanza. Porque tienes todo para potenciar y para progresar en lo que tú quieres alcanzar. Ahora sí, levántate y actúa.